Antes de comenzar te invito a mi server de Discord, donde puedes estar más en contacto conmigo y donde les aviso cada vez que subo video. Link en la descripción. Además te recuerdo que este video es parte de una lista, donde estoy resumiendo toda la novela de Musoku Tensi. Y puedes encontrar esta lista en la sección de listas del canal o en la descripción de este video. Ahora sí, comencemos. Nos quedamos después del duelo de Rudeus versus Vadigadi. Perspectiva de Rudeus. Luego de ser curado, salí de la enfermería y Zanova vino a felicitarme, diciendo que estaba a la altura de sus expectativas. Pero yo le dije que no era para tanto, ya que el rey demonio Vadigadi había aceptado un trato para recibir mi ataque y que si las condiciones hubieran sido diferentes, yo no le habría ganado. Después, el inalice llegó junto a Cliff y me preguntó qué era todo este alboroto, mientras se veía resplandeciente. Entonces le dije que se habían perdido mi batalla. Espera un momento, ¿por qué estás tan alegre? ¿Qué han estado haciendo? Dije. Y ella respondió, pues exactamente lo que has imaginado, mientras Cliff se sonrojaba un poco. Parece que mientras yo me jugaba la vida, ellos habían estado haciendo el delicioso, sin importarle si afuera el mundo se terminaba. Entonces les conté lo sucedido y el inalice me explicó que ella había venido hasta aquí junto a Vadigadi y que se habían separado hace dos años en la isla de los ogros. Después de eso, el inalice y Cliff se pusieron a flirtear, así que los dejé y me fui hacia mi dormitorio, donde me encontré con Fitz Senpai. Sus mejillas se veían rojizas, supongo que es por la impresión del combate, aunque no estoy completamente seguro. Entonces me dijo, Rudeus, eres demasiado fuerte. Eso me pareció un poco infantil, pero no dije nada para no molestar a mi Senpai. Entonces Fitz dijo, jamás pensé que podrías hacer algo así con solo un ataque. A lo que contesté, sí, es que el rey demonio me pidió que use mi hechizo más poderoso. Y él respondió, eh, ¿no es el mismo hechizo que usaste contra mí en el examen? Sí, es un cañón de piedra, aunque en este acumulé una gran cantidad de maná. Entonces él se sorprendió bastante y luego dijo, eh, pero sí solo es un hechizo de nivel intermedio. ¿Quieres decir que si adquieres una maestría usándolo, puedes llegar a darle tanta potencia? Tras eso, él mismo lanzó un cañón de piedra dándole mis toques especiales como la rotación aumentada. Es bastante bueno imitando un hechizo que solo ha visto dos veces. Pero lamentablemente el suyo no poseía un poder tan grande como el mío. Luego le dije que no sentía haber hecho nada especial para ganar esa maestría, pero él me respondió que tal vez era porque seguro practicaba bastante magia de tierra. Y él se emocionó porque pensaba que a futuro podría lograr un hechizo igual de poderoso, ya que él también practicaba esa escuela de magia. Luego nos despedimos y me fui a mi cama a descansar. Después de eso, el mes pasó volando. Al final Badigadi fue recibido como un invitado internacional para no causar ninguna guerra. Y todos los líderes de los países ignoraron su invasión, ya que tampoco había heridos. Y a cambio de los problemas causados, Badigadi les regaló uno de sus brazos, para que el gremio de magos investigara la inmortalidad. Además que se ofreció como voluntario para entrenar a sus caballeros. Posteriormente, mientras iba a clases me encontré con Rinia y Pursena que habían vuelto a clases, ya que después del incidente con Badigadi, ya no había duelos de cortejo. Después de todo, imagínense quién carajos va a querer retar al sujeto que derrotó al rey demonio. Allí Rinia me dijo que como había hecho tanto por ellas, podía tocarle los pechos. Sin embargo, cuando lo hice ella me arañó el rostro. Últimamente Cliff ha estado sentándose cerca de mí, ya que al parecer el Inalice le ha estado contando historias sobre mí. Parece creer que Eris me dejó por la enfermedad que sufro. En fin, eso ya no importa. Ya he superado a Eris, grité en mi mente. Algo que he notado es que Cliff y el Inalice han dejado de coquetear en público. De hecho, cada tres días, el pobre chico viene a clases exhausto. Seguro que lo está dejando seco. Por otro lado, Zanova y yo estamos avanzando en la creación de figuras y seguimos instruyendo a Julie. En ese momento la clase se abrió de golpe y pude escuchar una gran risa a través de ella. Fuajajajaja. El inmortal rey demonio Vadigadi ha llegado, gritó él mismo. Esto tiene que ser una broma. Hasta tiene una versión especial del traje de la universidad para cubrir sus seis brazos. Parece que lo habían reclutado como publicidad y él realmente no planeaba tomar ninguna clase. Su única misión era ofrecer consejos y dar pequeñas sugerencias, ya saben, gracias a su gran sabiduría ganada durante sus mil años. Y de este modo termina la historia de mis aventuras con el rey demonio Vadigadi. El siguiente capítulo es un capítulo extra de Silfi. Perspectiva de Silfi. Este año han pasado tantas cosas que jamás pensé que viviría. Siendo sincera, nunca pensé que me volvería a encontrar con Rudeus, pero desde el momento que escuché que había un aventurero experto en magia de agua y tierra, supe que se trataba de él. Rudeus es impresionante, y si no fuese testigo presencial de su crecimiento desde niño, tampoco me creería todo lo que dicen de él. Después de todo, cualquiera que escuchara de todas sus hazañas pensaría que se trata de una historia inventada, para disfrazar algún tipo de interés político. Nacido en la aldea Bane, en la provincia de Fitoa del reino de Asura. A los tres años se convirtió en el discípulo de la maga real de agua, Roximigurdia, una maga santa de agua en aquel momento. A los cinco años alcanzó el rango de mago santo de agua. A los siete entró a trabajar como tutor particular de la hija del Lord de Fitoa, Eris Boreas Greirat. Y según cuentan, hasta la violenta hija del Lord pudo convertirse en una dama distinguida gracias a él. Por otro lado, sin importar si los rumores eran ciertos o no, Ariel quería que lo reclutara a nuestra facción. Aunque Luke tenía sus dudas. Por cierto, las grandes familias son los Notos, los Boreas, los Euros y Céfiros. De todos estos, los Euros y Céfiros apoyaban al segundo príncipe, pero actualmente todos están apoyando al primer príncipe y a Darius. Así que en resumen, los Boreas son enemigos nuestros. Y eso, estoy segura de que si se lo pido, se unirá a la facción de Ariel Zama. Sin embargo, luego de escuchar mis palabras, Luke dijo, con esos pechos tan pequeños, es imposible que conquistes a un Notos Greirat. Al escuchar eso, me cubrí los pechos y le dije molesta, siempre dices eso, pechos esto, pechos lo otro. Que las mujeres sin grandes pechos no son mujeres. Pero esto es algo que yo misma no puedo cambiar. Después de todo, los elfos suelen ser así. Y él me respondió, por cierto, ¿piensas revelarle quién eres en realidad? Eso me hizo recordar que estoy fingiendo ser un chico, conocido como Fitz, y debido a la promesa que le hice a Ariel, no podía decirle nada de esto a Rudeus ni a nadie. Sin embargo, Ariel entró en la conversación y dijo que permitiría que le revelara mi identidad. En pocas palabras, ella misma estaba autorizando que le dijera a Rudeus que yo era Fitz. Gracias a esto, al fin podría decirle que soy Silphi y que me sigue gustando. Silphi, tu ayuda a mi causa ha sido enorme hasta este momento. Lo menos que puedo hacer para recompensarte es permitir que te reúnas con esa persona, dijo Ariel. Además, si quiero reclutarlo, ¿no crees que una amiga de la infancia tendría más posibilidades de lograrlo? Entonces le respondí, se lo agradezco a Ariel Sama. Aún recuerdo el día que lo volví a ver. Aunque estaba algo desanimado, su cuerpo era el de un hombre bien entrenado. Y traía una capa muy desgastada, lo que mostraba lo mucho que había entrenado con ella. En nuestro primer encuentro no supe qué decir y solo me sonrojé. Luego nuestro duelo inició y como lo esperaba, me derrotó completamente. Su nivel era excepcional y su forma de usar magia era algo que nunca había visto. Era mejor que cualquiera de los asesinos que había enfrentado protegiendo a Ariel. En nuestro encuentro usó un hechizo que neutralizaba la magia, el cual nombró como Ranma. Tenía un hechizo para neutralizar los hechizos. Era la defensa perfecta contra cualquier mago. Cuando nuestro duelo terminó, les pregunté a todos los profesores y expertos de la universidad si conocían el hechizo y ninguno sabía nada al respecto. Rudy es genial. Volví a pensar eso y el respeto que sentía por él se incrementó todavía más. Como imaginaba, ha mejorado muchísimo, tanto que alguien de mi nivel no está a su altura. Luego ocurrió ese incidente. Aún recuerdo cuando estaba lavando la ropa interior de Ariel Zama y una de sus prendas se cayó del balcón. Por cierto, esta es una de mis misiones principales, ya que la ropa interior de la princesa de Asura no puede ser lavada en la lavandería de la universidad, ya que cuando lo hacíamos ésta misteriosamente era robada. Esta ropa es muy valiosa en el campus, y parece que el ladrón que se robó tres prendas las llegó a vender por muchas monedas de oro. Y no sólo porque es valiosa en sí por su tela y bordados con hilos de oro, sino porque tiene el valor añadido de ser la ropa de Ariel, una de las chicas más bellas del campus. Aunque parece que el ladrón sólo vendió dos, supongo que la tercera prenda se la quedó para sí mismo. Por esta razón, ahora yo me encargo de lavar su ropa interior junto a la mía. Uno de estos días, mientras lo hacía, vi llegar a Rudeus caminando cerca al dormitorio de chicas. Supongo que no sabe que no puede venir aquí a estas horas. Es verdad. Él es un estudiante privilegiado y por esta razón no tiene un compañero que le diga estas cosas. Entonces por la sorpresa dejé caer la ropa de mis manos, y tras verla él la capturó rápidamente. Vaya, sí que tiene buenos reflejos. En ese momento vi cómo era rodeado por las chicas del dormitorio y pensé que estaría bien solo, pero no fue así. Parece que no quería pelear, y por eso al verlo acorralado, recordé una escena de cuando los niños de la aldea me lanzaban lodo. Por eso fui inmediatamente a salvarlo de la chica gorila. En el pasado, mi padre me había dicho que no debía depender tanto de Rudeus, ya que él siempre me salvaba, y por eso juré que me volvería fuerte para poder ayudarlo y devolverle el favor. Por eso, ahora mismo, yo iré a salvarlo. Una vez que se solucionó el incidente con la chica gorila, él me devolvió la ropa. En ese momento entendí que Rudeus también era una persona de mi edad, y como tal también podía sentir miedo en ciertas situaciones. Luego le expliqué las normas del lugar, y él me dio las gracias. Se sentía muy raro que él me diera las gracias. Y él me preguntó el por qué, así que solo pude decirle que era un secreto. Después, cuando volví a mi dormitorio, pensé en volver a lavar la ropa que había sujetado Rudeus, solo por precaución. Sin embargo, en ese momento me di cuenta de que la ropa interior no era de Ariel, sino que era la mía. Rudeus había sujetado mi ropa interior. Esos pensamientos no me dejaron dormir esa noche. Tras eso tuve muchas oportunidades para revelarle mi verdadera identidad, pero nunca pude decírselo, y así un año entero pasó en esta universidad. Perspectiva de Rudeus. He pasado ya un año en esta universidad mágica, pero recientemente me he dado cuenta que la gente me teme. Y no solo algunas personas, sino que la mayoría. De hecho, el otro día me crucé con unos matones, y cuando pasé por su costado, me vieron y salieron disparados del lugar. Incluso me crucé con Goriade, la chica gorila con la que tuve un incidente hace un año, así que como es mi senpai, decidí saludarla. Quería disculparme por el malentendido que tuvimos en mi primer día de clases, pero cuando le hablé pude ver que estaba temblando y me hablaba en voz baja. Goriade senpai, sobre el malentendido de mi primer día de clases, dije. Y ella con voz temblorosa respondió, respecto, ah, eso, lo, lo, lo siento mucho, ¿podrías disculparme? Era completamente diferente a la primera vez que nos encontramos. En ese momento un montón de gente comenzó a acercarse para ver lo ocurrido, y pude escucharlos diciendo. Anda, mira, es Rudeus. Así que todavía le guardaba rencor por lo que hizo el primer día. Qué pena me da Goriade san. Pero sí él fue el que se saltó las normas. Tonto, ¿qué harás si te oye? De las voces a mi alrededor pude sentir lástima por Goriade y críticas hacia mí. Qué cosa tan rara, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me miran así? ¿Qué les he hecho? En ese momento Rinia y Pursena aparecieron y también pensaban que me estaba vengando por lo del primer día. Después de todo, a estas alturas Goriade ya estaba con ojos llorosos. Entonces Rinia me abrazó y dijo, jefe, creo que no hace falta ir más lejos, Nia. Estoy segura de que Goriade no pretendía ofenderte, así que déjala ir por esta vez, Nia. Ya sabes, tengo que cuidar de ella, porque soy la representante de los ferales, Nia. Y Pursena dijo, vete ya, Goriade. Aunque espero que aprendas tu lección y no vuelvas a hacer enojar al jefe enano. Esta vez tuviste suerte, Nia. Porque si no hubiésemos estado aquí, seguro que el jefe te habría hecho pedazos. Tras eso la chica gorila asintió y ya más calmada, salió corriendo del lugar. Entonces Rinia dijo, hey, ustedes que están mirando. Circulen. Aquí no ha pasado nada. Después les agradecí por sacarme de esta situación. Qué bueno que la pusiste en su lugar, jefe, dijo una de ellas. Luego hablaron de quién era mi mano derecha y parece que en su cabeza éramos una gran organización. Así que les dije que no había ninguna segunda al mando, porque no éramos ninguna organización. Jefe, ¿por qué no aspiras más alto? Con nosotras a tu lado, podríamos acabar con Ariel y dominar los dormitorios hoy mismo, Nia. Exacto. Teniendo en cuenta que has vencido a Fitz, ya no hay nada que nos impida dominar la universidad nano. Pero qué demonios están pensando estas chicas. En serio. Imaginemos por un momento que consigo conquistar esta universidad. ¿De qué me serviría eso? La verdad es que no le veo beneficios a ser el número uno. Siempre he tenido como principio el no meterme en peleas innecesarias y para llegar a donde estas dos quieren. No me cabe duda de que me ganaré varios enemigos. Jefe, te falta motivación. Mira, si fueses el número uno, podrías hacer que todas las chicas del dormitorio femenino te entregaran sus bragas. ¿Qué demonios acaba de decir? Espera, yo nunca haría eso. Yo soy un ser respetable. Es más, si hiciera algo así, seguro Fitz Senpai me odiaría. Aléjense malos pensamientos, dije dentro de mi mente, mientras hacía un par de rezos budistas. Entonces dije, no tengo el más mínimo interés en cantidades masivas de bragas de desconocidas, así que si piensan hacer algo así no cuenten conmigo. Y les aviso que si causan algún problema, yo estaré allí junto a Fitz Senpai para darle su merecido. Está bien jefe, nos portaremos bien ya, respondieron. Luego analicé mi situación en el centro y me di cuenta porque me tenían miedo. Después de todo, yo había derrotado al estudiante más fuerte, Fitz Senpai, controlado a los malos estudiantes privilegiados, y para rematar, había derrotado al mismísimo rey demonio Vadigadi. Ese mismo que había causado mucho pánico con su llegada. Era normal que me temieran. Por cierto, Vadigadi me dijo que para atravesar su toki, se necesitaba usar hechizos de nivel real o superiores, así que solo habilidades por encima del rango santo podrían lastimarlo. En otras palabras, para herir a Vadigadi es necesario tener un nivel similar al de Ghislaine o Richard. Aunque eso es increíble, ya que eso significa que mi bala rocosa está por encima del rango santo y real. Aquí les dejo la escala de poder de los siete rangos de magia. Pero en resumen, el nivel de la bala rocosa de Rudeus está en rango 5 de los siete rangos que hay. En pocas palabras, ya que el rango 7 es magia divina, que la bala rocosa de Rudeus esté en rango real, quiere decir que es una bala rocosa que ha alcanzado el máximo nivel existente para este hechizo. Luego a ellas me dijeron que me faltaba confianza, y eso me hizo pensar en cuando Orsted me derrotó y cuando Eris me abandonó. Supongo que todo esto está afectándome psicológicamente, por ello mi minimi no se ha levantado. Por esta razón decidí aprovechar mi posición actual para reforzar mi confianza, y me fui a recorrer los pasillos junto a Rinia y Pursena. Después de todo, si esa es la razón del problema, si trabajo mi confianza curaré mi enfermedad. Entonces conocí una sensación nueva. Mientras caminaba todos se apartaban como si yo fuese una celebridad. Era bastante refrescante. Me siento como Moisés. Sin embargo, esto no me duró mucho, ya que me hizo pensar que tal vez la gente que me molestaba en mi otra vida, seguramente se sentía de esta manera, y por eso lo hacían. Mejor dejo de hacer esto, no quiero convertirme en lo que más odio. Luego fui a continuar con mi investigación a la biblioteca, y me di cuenta que tenía que avanzar con la magia de invocación. El problema es que en esta universidad no había mucha información al respecto, y tampoco había profesores destacados en este campo de la magia. Estaba perdiendo la esperanza, pero, un día, Fitz me dijo que había encontrado a la persona indicada para esta investigación. Y me habló de un tal Silent. Silent era uno de los estudiantes privilegiados, y aunque había escuchado mucho acerca de él, nunca lo había visto asistir a clases. La cantidad de avances realizados por este estudiante en esta universidad era sorprendente. Primero ayudó a crear una ruta de transportes de ingredientes desde el reino de Asura. Luego creó una sopa parecida al curry en este mundo. También es el creador del uniforme de la universidad, y quien creó la normativa para que todos usaran la misma ropa. Gracias a los uniformes, desapareció en gran medida la discriminación entre las distintas razas, debido a la igualdad en cuanto a forma de vestir entre todas, y gracias a ello, mejoró la imagen de la universidad más allá de sus fronteras. Y el último aporte que he encontrado que hizo Silent fueron las pizarras para las clases. Realmente es un tablón pintado de negro, y para imitar a las tizas propuso unas piedras de cal para poder escribir en ellas. Puede parecer una tontería, pero gracias a las improvisadas pizarras los profesores consiguieron impartir más cómodamente las clases, consiguiendo un mayor nivel en los alumnos. Parece ser que hay muchas cosillas más que se consiguieron gracias a Silent, por lo que da la impresión de que fue la persona detrás de gran cantidad de cambios de pequeña escala en todo el centro. Y por todo eso, el gremio de magia le acabó otorgando el rango A. Por cierto, todas estas mejoras son cosas que yo conozco, pero nadie más en este mundo debería conocerlas. Todo esto me llevó a pensar que era una persona que venía de otro mundo. Hasta ahora había pensado que yo era el único que conservaba mis recuerdos de otro mundo. Pero eso claramente era imposible. Seguro que en algún lugar existiría más gente como yo. Tengo que decir que tenía miedo de conocerlo hasta ahora. Tenía miedo que tras conocerlo me dijera que no he logrado suficiente o que he desaprovechado muchas oportunidades, ya que él había logrado más cosas que yo en este mundo. Pero ahora que Fitz me había dicho su nombre, decidí que era el momento de conocerlo. Tras eso le pregunté al subdirector Giñas donde podría encontrar a Silent y me dijo que debería estar en el tercer piso, ya que tenía tres habitaciones, donde siempre se encontraba haciendo investigaciones. Entonces fui hacia el tercer piso y cuando abrí la puerta fui saludado por una chica de cabello negro. Hola, nos volvemos a encontrar, dijo ella. Pero al darme cuenta de quién era, solo pude lanzar un gran grito por el miedo. Tras eso di media vuelta y salí corriendo del lugar. Maldición, es esa chica de la máscara blanca la chica que acompañaba a Orsted. Puede que hubiera aceptado el hecho de conocer a otro reencarnado, pero bajo ningún motivo estaba listo para volver a cruzarme con Orsted. En ese momento recordé todo lo vivido con Orsted y mi cuerpo comenzó a temblar. Entonces ella salió de la habitación y cuando me vio comencé a correr sin mirar hacia atrás. De pronto al llegar a las escaleras vi a Fitz Senpai abajo y corrí hacia él para protegerme. Dentro de mi mente desorganizada, sentía que él podría ayudarme. Mientras esta persona decía, mira que correr luego de ver a una persona, eso es muy descortés. Finalmente tuve tanto miedo que pisé mal un escalón de la escalera y terminé cayendo sobre estas y mi cuerpo rodó muchas veces hasta que finalmente se detuvo tras golpear una pared. Entonces me desmayé y cuando desperté Fitz Senpai estaba sosteniendo mi mano en la enfermería. ¿Brudeus Kun, ya despertaste? Me asustaste mucho cuando te vi aparecer de repente por las escaleras, dijo Fitz Senpai. Y yo le respondí, tuve un sueño horrible, uno donde una mujer con una máscara blanca venía a asesinarme. En ese momento él puso una cara extraña y cuando miré hacia donde se estaba enfocando pude ver a esa mujer una vez más. Sentada en la misma sala estaba la mujer de Orsted, la mujer de la máscara blanca. En ese momento di un pequeño salto para intentar escapar, pero me enredé en las sábanas y terminé cayendo al suelo. Entonces esta mujer dijo, deja de reaccionar así. ¿Por qué me tienes tanto miedo? ¿Acaso no te salvé la última vez que nos vimos? Espera, tal vez no lo recuerdes porque estabas inconsciente y medio muerto. Y con esas palabras ella me confirmó que era la chica que caminaba junto a Orsted ese día. Entonces con miedo le pregunté, ¿dónde está Orsted? Y ella me dijo que no estaba aquí. No está aquí, ¿lo dice en serio? Y ella continuó hablando. Ya relájate. En este momento ni siquiera le interesas. ¿En este momento? ¿Eso significa que llegará el día en que venga a matarme? Pregunté. No creo que tenga intención de hacerlo. Aunque no se puede descartar esa posibilidad. Supongo que dependerá de ti, contestó ella tranquilamente. Por sus palabras, pude entender que estaba a salvo y por eso mi cuerpo se tranquilizó. Fit Senpai había escuchado todo esto y estuvo pensativo por un rato y finalmente dijo. Me gustaría saber más, pero primero quisiera preguntar ¿cuál es tu relación con Rudeus? No tenemos relación alguna, respondió ella. Es la primera vez que he visto a Rudeus entrar en pánico de esta forma, ¿acaso le hiciste algo? Fitz preguntó cortésmente, pero ciertamente estaba un poco enojado. Y la mujer respondió, la última vez que nos vimos, tuvo un duelo contra el dios dragón, así que seguramente es por eso. ¿El dios dragón? ¿El de los siete campeones mundiales? Preguntó Fitz. Sí, ese mismo. ¿Acaso eres el dios dragón? Preguntó. Y la mujer contestó, no, ya te he dicho que yo solo viajaba a su lado. No quería encontrarme con ella, pero parece que el destino nos tenía preparado este segundo encuentro, desde la primera vez que nos vimos en la mandíbula del dragón. Entonces ella dijo, voy a hacerte tres preguntas y quiero que las respondas con sinceridad, por favor. Tras eso sacó una hoja de papel, me la mostró, y dijo, ¿reconoces esto? Al ver lo que había escrito pude darme cuenta que eran letras japonesas. Allí decía, Sinojara Akihito y Kurokiseiji. Y por esta razón le dije, sí, lo reconozco, es japonés. Parece que tenía razón, expresó, y luego me hizo las siguientes preguntas. ¿Comprendes lo que hay ahí escrito? Y la tercera es, Anata Wadotchi? Nota, ella le acaba de hacer una pregunta en japonés, lo que traducido es, ¿los conoces? Entonces respiré un poco, y le respondí en japonés, no conozco a ninguno, ni me suenan esos nombres. Comprendo, y veo que has comprendido lo que había escrito, respondió ella también en japonés. Nota, el hecho de que ambos hablen japonés es importante porque este es el idioma original del mundo del que viene Rudeus. En ese momento Fitz dijo, eh, ¿qué es este alfabeto? ¿Qué idioma es este, Rudeus? Entonces Senpai miró el papel y se puso nervioso ya que no entendía nada de lo que estaba pasando. Por esta razón le dije a Fitz Senpai, no pasa nada, es solo que ambos somos de la misma ciudad natal. ¿Ciudad natal? Es imposible que eso sea cierto, respondió. En ese momento esa mujer y yo comenzamos a hablar en japonés. ¿Entonces a ti te pasó lo mismo que a mí? En efecto, antes de darme cuenta, acabé en este mundo al igual que tú. Tras eso ella se quitó la máscara y entonces pude reconocer su rostro. Se trataba de esa chica. La misma chica que salvé antes de morir y venir a este mundo. Un momento. Algo extraño está pasando. Han pasado 15 años desde que reencarné en este mundo, pero ella sigue teniendo el mismo rostro. ¿Cómo es eso posible? Además, ¿no se supone que cuando reencarnas tu aspecto cambia? Realicé lo que comúnmente se conoce como un viaje y acabé apareciendo en este mundo de mierda, dijo ella en respuesta. Tras eso entendí que ella no era como yo. Ella había venido a este mundo a través de un viaje mientras que yo había reencarnado en este mundo. Mi nombre es Nana Hoshi Shizuka y soy japonesa. Aunque llevo un tiempo usando el sobrenombre de Silent Seven Stars. Mi cabeza estaba confundida por tanta información nueva, pero ella no se detuvo y continuó preguntando. ¿De dónde eres? ¿Naciste en América? Porque eres de raza caucásica. ¿No es así? Aunque entiendes japonés. ¿Será que eres mestizo? ¿O quizás un extranjero que vivió en Japón? No pude responder tantas preguntas y ella continuó. Sea como sea, con esto he conseguido dar un gran paso. Ahora podré seguir investigando. Al final no me equivocaba cuando le pedí que te dejara vivir, ya que cuando Orsted dijo que no te conocía, sentí que eras como yo. Espero poder contar contigo de ahora en adelante. Dime, ¿cómo te llamas? Yo soy Rudeus Greirac. Ese solo es un apodo. Me refiero a tu verdadero nombre, el original. No quería decir mi nombre anterior, por esa razón me quedé en silencio un momento y ella lo entendió. Descuida, no tienes que decírmelo, pero ten en cuenta esto. Yo soy tu aliada. En fin, el haberme encontrado con otro terrícola me llena de emoción. En ese momento, Nana Hoshi sujetó mi mano y Fit Senpai reaccionó frunciendo el seño. Pero sin preocuparse de eso, Nana Hoshi continuó hablando con un tono alegre. Unamos nuestros esfuerzos con el fin de regresar juntos a nuestro mundo. ¿Regresar? Yo no quiero volver a ese lugar, pensé. Entonces tiré de mi mano y le dije, no. No quiero regresar. En ese momento ella se quedó sorprendida. Y Fit Senpai interrumpió diciendo, hey, Silent y Rudeus, ¿podrían hablar en un idioma que pueda comprender? Después de todo, desde que comenzamos a hablar habíamos estado hablando en japonés. Y hasta aquí dejamos el resumen de hoy. Este capítulo es muy bueno y ya nos han presentado a Nana Hoshi, uno de los personajes más importantes de esta historia. Ya deben haberse dado cuenta, pero ella odia este mundo y quiere regresar a toda costa al anterior. Si se fijaron bien, ella odia tanto este mundo, que ni siquiera le interesó saber el nombre de Rudeus y trata ese nombre como un apodo. Como dije antes, voy a seguir avanzando todo este mes con los resúmenes de Musoku y agradezco mucho su apoyo. Por ello les pido que dejen su comentario para el algoritmo de YouTube. En fin, he resumido el En Vivo 26 y 27 y espero te haya gustado este resumen de la novela. Y como siempre te recuerdo que en la descripción está la lista de En Vivos donde he leído toda la novela, en donde puedes adelantarte a mí viendo el En Vivo 27 desde el minuto 47. También te invito a ver otras series que ya he terminado de resumir en el canal, como Recero o Torre de Dios, las cuales tienen sus propias listas de resúmenes en la sección de listas. Recuerden que tengo más de un canal, así que sígueme en ambos. El primero es Yuya Oni-chan, y el segundo es Yuya Oni-chan GX todo junto. No olvides dejarme tu poderoso like y comentar, ya que gracias a ese apoyo, es que puedo seguir trayéndote este contenido que tanto nos gusta. Y sígueme en todas mis redes sociales, que dejaré en la descripción. Eso es todo, nos vemos en el siguiente. Se despide tu amigo y buen vecino, Yuya Oni-chan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!